Bueno, Agustín, no se pudo conseguir el resultado final, pero la carrera fue brillante. Te lo decía hace un rato en la otra nota que no pudimos poner al aire. Fue épico de donde lo mirés. Y bueno, obviamente que vos en el balance final quisieras poder estar celebrando otra cosa. Faltaron 7 vueltas, pero bueno, creo que para un debut en las 500 millas es increíble lo que hiciste. Sí, una lástima. Faltó tan poquito, tan poquito que tengo una amargura bárbara. Aparte por una situación ajena a uno, ¿no? Pero bueno, es parte de estas carreras de óvalos. Las lanzamos muy bien en ese momento. Estábamos en el puesto 17 en relanzamiento. Pasé tres autos, me puse 14. Y en el momento del accidente de Pato, yo venía pegado a Pageno y McLaughlin. McLaughlin lo toca a Pageno cuando levantamos por la amarilla. Pageno entra en trompo y yo por evitar el tiro con Pageno, que justo estaba delante mío, pierdo el auto y me voy contra el muro. Una pena, faltaba tan poquito. Veníamos tan bien, un top 15 seguro y con posibilidad de pelear en el top 10. Después de una carrera que siempre me fue a cuesta arriba, porque no había tenido suerte con las amarillas. No había tenido suerte con esas situaciones y siempre tuve que ir atrás para adelante. Pero en ese momento estábamos firmes en el top 15 y peleando por un lugar en el top 10. ¿Cómo fueron esas primeras intensas vueltas sin banderas amarillas? Bien, avancé un poquito, no mucho. Lamentablemente la segunda parada mía fue muy lenta, se trabó una goma y no me permitió seguir avanzando. Pero me mantenía ahí en el puesto 22, 23, 24 y estaba en el grupo de la punta, manteniendo bien la vuelta sin problemas. Después viene la parte de la segunda mitad de carrera que tengo muy buen ritmo y aprovecho de quedarme solo en pista para poder hacer tipo un overcut, como se le dice, quedarme en pista girando rápido contra los que habían parado. Y eso fue una buena oportunidad porque me pone 17 en el último relazamiento y bueno, pasa lo que pasa. Los pelotones es impresionante, imagino venir ahí adentro con autos por todos lados. Sí, es una locura. Están locos todos, ¿no? Están todos locos. Incluido Canapino. Parece que sí. Sí, es una experiencia única, no hay nada parecido. Nada parecido, también el golpe fue durísimo, un golpe muy fuerte. Así que bueno, mi primera vez también golpeando la pared con un indicar, no es nada agradable. Nada, estoy con mucha bronca, con tristeza porque faltó tan poquito, tan poquito para concretar un buen resultado que me duele. Pero bueno, así son las carreras y agradecerle a Ricardo, a todo su equipo por darme esta gran oportunidad. Más allá de que el final no fue el que quisiste, Agustín, te reitero, es brillante por donde se lo mire. Cuando pasen los días seguramente vas a poder sacar esta conclusión. Lo mejor para lo que viene, cada carrera es un aprendizaje. Y fíjate vos, New Garden, el tiempo que le llevó poder ganar una carrera siendo campeón de la Indy Light, habiendo sido un elegido de Penske. Y bueno, esta carrera es muy especial y muy difícil. Muy difícil, ya haber estado es un montón. Estuvimos muy cerquita de terminarla y terminar en una gran posesión. Una pena, pero bueno, me queda la experiencia, me queda el aprendizaje. Y gracias también a todos los argentinos que han venido, que son un montón. Gracias por haber venido hasta acá a darnos su apoyo. Lo mejor para lo que viene para Detroit. Gracias. Agustín Carapindo.